Toda la información de consumo en el podcast de los consumidores. Somos OCU. Hola, escuchas el podcast de OCU, un programa que hacemos desde la Organización de Consumidores y en donde hablamos de temas de consumo. Hoy hablaremos de esos productos que vemos en los supermercados que están a punto de caducar y que se venden con un descuento importante. Queremos saber qué pasa con esos productos y si podemos comprarlos con tranquilidad y si son fiables. Hoy día es preocupante el precio al que están llegando ciertos productos básicos de alimentación, incluso la energía o el carburante. Todo está por las nubes y las actuaciones adoptadas hasta ahora para frenar los precios no están dando resultado. En una encuesta que elaboramos recientemente supimos que más del 40% de los españoles se han visto obligados a cambiar sus hábitos en el uso de la calefacción y que más de un tercio ya está cogiendo menos el coche debido al coste del carburante. Y también se está dejando de comprar ciertos productos habituales de alimentación, se está comprando menos carne, menos pescado e incluso menos fruta. Recalcar que su precio ha llegado a unos niveles nunca vistos hasta ahora. Con todo esto ya vemos la tendencia de los consumidores y es de ser precavidos a la hora de consumir. Los supermercados también están tomando más conciencia y están tomando medidas para combatir el desperdicio alimentario. Hasta ahora los excedentes se solían donar a los bancos de alimentos, pero es verdad que algunos productos eran difíciles de donar, sobre todo aquellos frescos y los que estaban a punto de caducar. Y precisamente el anteproyecto de ley contra el desperdicio alimentario va en esta línea y apunta a la rebaja como una posible salida para los alimentos con fecha de consumo próxima. Y esto es lo que estamos cada vez más viendo en los supermercados, productos que están a punto de caducar con un descuento a un precio muy rebajado, a un 10, a un 30 o a un 50, con una pegatina en el envase donde aparece claramente que el producto está a punto de caducar o al menos lo deberían hacer así. Seguramente que cuando has ido al super ya has visto alguno de estos productos de los que estamos hablando y también te has preguntado si estos productos de verdad son de fiar. Nosotros también y por eso hemos querido hacer un estudio. Ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo y ya tenemos los resultados. Precisamente para hablar de ellos hemos llamado a Gema Trigueros, técnica de alimentación de OCU, a la que le preguntamos que nos dé más detalles del estudio. El estudio se ha realizado visitando mil establecimientos en 10 comunidades autónomas y revisando los productos que había rebajados porque estaban próximos a caducar. En total hemos revisado casi 4.000 productos, 3.168, porque buscábamos cuatro productos en cada supermercado, uno por categoría, ensaladas, postres lácteos, platos preparados y carnes frescas. Mirábamos si estaban en una zona específica de productos a punto de caducar o estaban junto con los demás en su lineal habitual. Si había un porcentaje de reducción o directamente se les cambiaba el precio, cuánto ahorro suponen y también mirábamos cuántos días les quedaban para caducar y si esto estaba relacionado con la disminución del precio. Y vimos que no, que realmente lo que estaba relacionado con la disminución del precio propuesta era únicamente la cadena. Cada cadena tiene un porcentaje o una política de precios diferente y no tiene que ver ni con el tipo de producto que sea ni con los días que le queden para caducar. Sin duda que hay que cambiar de mentalidad a la hora de comprar este tipo de productos, hay que apartar los prejuicios, pero quizá una de las preguntas más importantes que quizá nos aclare el estudio es saber si es seguro comer productos rebajados por pronta caducidad. Pues a ver, aunque en teoría sí que lo es, porque los productos se tienen que garantizar que sean seguros y que sean comestibles hasta el día que indica en su etiquetado, ya sea una fecha de caducidad o una fecha de consumo preferente, decidimos hacer unos análisis microbiológicos para corroborarlo y realmente poder dar una respuesta rotunda a los consumidores. Miramos la presencia de patógenos y también de bacterias que son indicadoras de higiene y había muy pocas diferencias. Apenas solamente encontramos diferencias en los indicadores, en las ensaladas, que tenían recuentos de bacterias algo más altos, que puede hacer que tengan alguna hoja un poco más pocha, más estropeada, pero que son cosas que se ven fácilmente y además no tienen ninguna repercusión en la salud, simplemente en el aspecto. Es decir, que los productos son igual de seguros, que los podemos consumir con total tranquilidad, pero manipulándolos, pues como siempre, con cuidado, con precaución, igual que lo haríamos con un producto que tiene sus días de caducidad normales. Estos productos se están vendiendo con un descuento importante, a veces del 20, del 30, incluso del 50, pero se está avisando bien al consumidor del ahorro o de la bajada de precio. ¿Cuánto podríamos llegar a ahorrarnos si compramos estos productos de manera habitual? Bueno, lo que vemos es que a veces no está claro si la bajada de precio es por una promoción, porque es un producto en oferta, porque realmente le quedan pocos días, y eso ha hecho que en nuestras visitas a los establecimientos, a veces no sabíamos si el producto estaba rebajado por unas causas o por otras, por lo que nos gustaría que estuviese muy bien indicado el porcentaje de descuento que se aplica y además por qué es y que el producto es de consumo inmediato. Hemos calculado que, por ejemplo, para una cena de cuatro personas, si nos vamos a un supermercado y vemos que hay oferta, ensalada, unos filetes de ternera y un yogur, nos podemos llegar a ahorrar hasta 6 euros en esa cena, si tenemos un descuento del 50% por pronta caducidad. Si es una cadena que tiene un descuento del 30%, pues el ahorro sería de 3 euros en esa cena que nos podría haber costado de precio normal 12 euros y nos cuesta 6. En el caso de una cena, por ejemplo, de unos filetes de pollo empanados, una ensalada y un yogur para cuatro personas, el ahorro puede estar en unos 3 euros si conseguimos encontrar estos tres productos rebajados por pronta caducidad. Es decir, que pueden ser ahorros importantes. Para ello, pues hay que ir al supermercado con la mente abierta, buscar este tipo de productos y si nos cuadra comprarlos, pues es un ahorro para nosotros, para el supermercado que no tiene que tirarlos y para el planeta, porque no es un desperdicio que luego produce más huella de carbono al desperdiciarlo y además de que todos los recursos que se han utilizado en producirlos se tiren a la basura cuando tiramos ese producto. ¿Cómo puede el consumidor saber si el supermercado al que va tiene este tipo de productos rebajados? Bueno, en unos supermercados es mucho más frecuente que en otros y no todos tienen una zona específica, de hecho, eso es minoritario. Solamente hay zona específica en algunas cadenas como Carrefour, Ahorramás, Economiscas, el Supeco y en la despensa. Lo más habitual es que estén junto al resto de productos de su categoría en el lineal y simplemente se les ponga una pegatina de que están rebajados. Y a veces se indica por qué están rebajados y a veces no se indica tan claro. En realidad da igual que estén en un sitio o en otro, lo importante es que el consumidor los reconozca. También podemos optar por preguntar en el supermercado cuando entramos si tienen una zona específica o no y cómo se indica este tipo de productos. Y no nos tiene que dar ninguna vergüenza ni ningún apuro. No es cuestión de tener más o menos recursos el dirigirnos a este tipo de productos rebajados. Es una ventaja para todos y debemos aprovecharla sin ningún complejo. ¿Hay algún consejo que nos puedas dar para ahorrar a la hora de hacer la compra en un supermercado o en un mercado? A ver, es que hacer la compra como se hacía antes, en un mercado, donde tú ibas pidiendo lo que te hacía falta, lo que veías que estaba a buen precio, de buena calidad, es diferente a hacer la compra en un supermercado, donde tenemos una oferta tan amplia que es muy fácil que nos dejemos tentar. Por eso desde Ocu siempre recomendamos llevar una lista de la compra, porque el supermercado es una tentación continua. Entonces es mucho más fácil que en un supermercado nos llevemos cosas que no necesitamos que en una tienda más tradicional donde tenías que ir pidiendo los artículos uno a uno. No te salían al encuentro, como en los pasillos. Pero, por otro lado, también hay que estar abierto un poco a eso, a los productos de temporada, a las ofertas, a cosas que podamos encontrar en un momento determinado y ser flexible en esa lista de la compra. No ser rígido y, desde luego, este tipo de productos son una opción más que debemos contemplar cuando bajamos al supermercado. Nuestra conclusión es que rebajar el precio de los alimentos que van a caducar es una buena forma de darle salida. No se desperdician y el consumidor se ahorra unos euros. Supone un cambio de mentalidad para el consumidor, que deberá o bien improvisar el menú que tenía en mente con esos productos que estén de oferta o incluso también se pueden congelar, en el caso de las carnes o pescados. Y no tengas miedo por consumir estos productos porque estén a punto de caducar. Nuestros análisis microbiológicos han ofrecido resultados similares a los productos en sus fechas de consumo normales. Nos despedimos ya hasta la próxima ocasión. No sin animaros a que consultéis la página web de OCU, www.ocu.org. Estará siempre al día de todas las novedades sobre consumo. Y, por supuesto, ahí es donde vas a encontrar el informe completo del estudio del que hemos hablado hoy. Nos escuchamos pronto. ¡Hasta la próxima, consumidores! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.